Hola, buen día, mi nombre es Alejandro de la Cruz, autor del libro Aprende y haz negocios en Estados Unidos desde Latinoamérica, sin visa, sin saber inglés y lo mejor, lo mejor de todo, sin dejar tu trabajo o negocio actual. Agradezco al espacio que nos proporciona Contrapeso para darte 8 tips, 8 tips, 8 pasos para que tú también alcances la verdadera libertad financiera. Como punto número 1, obviamente tienes que ahorrar mínimo siempre, siempre, siempre el 10% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Con ese 10% es que te lo pagues tú primero. Sabemos que muchas veces la mayoría de los mexicanos no alcanzan a tener una libertad financiera porque no empiezan con el primer paso. Siempre tienes que ahorrar un 10% para que puedas comenzar tu libertad financiera. Como paso número 2, obviamente es muy importante que controles tus gastos. Nosotros mencionamos que debes de hacerlo de dos formas o te doy dos tips rapidísimos. El primer tip es que si un gasto que estás generando supera los 200 dólares, que son en pesos como 4 mil pesos, no lo compres en ese momento. Te esperes para que la parte emocional, muchas veces queremos comprar cosas y la parte emocional nos hace gastar demasiado. Entonces, que lo medites prácticamente con la almohada y al día siguiente puedes, si crees que es necesario, ahora sí hacer ese gasto. Y como segundo punto es que siempre, 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 en la medida de lo posible, pagues con billetes, en efectivo. Sabemos que la comodidad de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito es muy importante, sobre todo actualmente, pero siempre es importante que pagues con efectivo para que veas cuánto te está costando verdaderamente el producto o servicio que estás comprando. Como punto número 3, como paso número 3, no hipoteques tu vida. Muchas veces las personas compran una propiedad y están hipotecando su vida. ¿Por qué? Sobre todo aquí en México y en Latinoamérica, por las altas tasas de interés bancario hipotecario. ¿Qué es lo que te recomendamos? Que la hipoteca, el dinero que vas a poner en una hipoteca, en vez de eso, rentes una propiedad y con la diferencia. Si te pongo un ejemplo, una casa de un millón de pesos, vamos a poner un ejemplo a un departamento, aproximadamente lo que te van a descontar son 11 mil pesos, más o menos, poquito más, poquito menos. Y esa renta, en la mayor parte de la República Mexicana, puede rondar los 5 mil pesos. Una propiedad que vale un millón de pesos, la renta posiblemente puede ser de 5 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que si en vez de hipotecarte y pagar 11 mil pesos, solamente rentas y pagas 5 mil pesos, y la diferencia de estos otros 6 mil pesos, que es la diferencia entre la hipoteca y la renta, la empiezas a ahorrar. Y después puedes invertir en instrumentos financieros bastante interesantes. Entonces, es lo que te recomendamos para que posteriormente, al poder tener esta capitalización de tu capital, de tu dinero, después puedas comprar la propiedad, no hipotecado, sino de contado, si así lo deseas. O sea, vives en la misma propiedad donde quieres tener tu propiedad como tal, pero la rentas y después, con la diferencia, puedes capitalizarte sistemáticamente, aprovechar el poder de interés compuesto y hacerlo de contado. No debiéndole a los bancos. Como punto número 4, obviamente, siempre es importante que el dinero que tengas ahorrado, no nada más lo tengas ahorrado o debajo del colchón, o incluso en una cuenta bancaria que no te genera nada. Muchas veces, la posible ganancia que tienes, muchas veces se ve mermada por comisiones excesivas, por gastos de administración. Entonces, incluso ni siquiera el rendimiento que te está dando el banco, supera lo que genera la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu dinero, año con año, vale muchísimo menos. Hay una estadística y una cantidad impresionante, escalofriante, de hecho, que dice que solamente uno de los principales bancos en México, que es un banco español, no voy a poner el nombre, pero uno de los principales bancos aquí en México, el 44% de todas sus ganancias a nivel mundial se da por los clientes que tiene en México, 44%. Y de esos 44% hay 31 mil millones de pesos que están en pagarés bancarios. ¿Qué quiere decir? Dinero de los mexicanos que está literalmente dormido en estas cuentas bancarias. Entonces, es importante que ese dinero no lo ahorres en un banco, sino que tú sepas cómo producir ese dinero. Como punto número 5, es importante que protejas ese dinero, que pongas a trabajar ese dinero. Obviamente, como comentaba en un principio, que si no lo dejas debajo del colchón literalmente o en una cuenta bancaria, que investigues qué instrumentos o qué negocios puedes poder tener para que también produzcan más dinero, que tu ahorro produzca más dinero, que no nada más se queda. Un error muy común es que la gente ahorra y después de ahorrarlo, gasta. Lo ideal no es ahorrar y gastar o dejarlo debajo del colchón en una cuenta bancaria. Lo ideal es ahorrar y que ese dinero produzca más dinero. ¿Por qué? Porque obviamente en la actualidad no debemos, sería, es lo más riesgoso que puedes tener, que solamente dependas de una sola fuente de ingresos. ¿Qué te recomendamos nosotros en Capital Financiera? Que no nada más tengas una fuente de ingresos, que puedas tener múltiples fuentes de ingresos. Para que si una fuente de ingresos se llegara a secar, puedes tener el respaldo de otras fuentes de ingresos. Entonces, como punto número 5, paso número 5, protege tu inversión. ¿Cómo se protege? Legalmente. Ve contratos de preferencia, si vas a invertir en algún instrumento, que sean contratos de preferencia ante notario público, para que haya fe pública y que tu dinero esté protegido. Y lo que digan ahí en el contrato, se cumpla cabalidad. Entonces, como paso número 6, obviamente nosotros, yo te recomiendo por la experiencia personal propia, que inviertas o que hagas negocios en bienes raíces, pero no en México, no en México ni en Latinoamérica, sino ¿dónde? En Estados Unidos. Es increíble el número de mexicanos que actualmente, por las condiciones políticas y económicas a nivel federal, aquí en México, han estado moviendo su patrimonio o están moviendo su patrimonio a, no nada más bienes raíces, a muchísimos instrumentos de inversión en Estados Unidos. Yo te recomiendo bienes raíces porque para nosotros es lo más seguro, porque son activos seguros, son activos tangibles, son activos confiables, hay una garantía. En todo momento tú puedes tocar la propiedad, tú puedes estar dentro de ella, a diferencia de otros instrumentos de inversión. Entonces, no hay, nos lo comentaban nuestros padres y nuestros abuelos, no hay inversión más segura en la Tierra que la misma Tierra. En el planeta Tierra no hay inversión más segura que la misma Tierra, porque solamente hay un número limitado de metros cuadrados. Como punto número 7, muchas veces, o paso número 7, muchas veces las personas pueden tener capital, una parte del capital, pero a mí me encanta lo que se llama, bueno, lo que se conoce como apalancamiento. La traducción original en español es apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Hacer más con menos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto esfuerzo te tomaría tú caminar, digamos, de Ciudad de México a la Ciudad de Nueva York? Es un esfuerzo increíble, ¿no? Pasarían semanas para que pudieras llegar allá. Sin embargo, hay otras estrategias, en este caso, tomar un vuelo y literalmente pagar el boleto de avión y llegar de Ciudad de México a Nueva York en cuestión de horas. Entonces, el apalancamiento, ¿qué es lo que hace? Lo que te hace el apalancamiento es que tú puedes aprovechar la experiencia de otras personas, los sistemas de otras personas, los negocios de otras personas e incluso el capital financiero de otras personas para que también tú tengas una libertad financiera y las personas te lleven de la mano y también tengan esa experiencia y esa expertise. Es increíble la parte del apalancamiento. Te recomiendo, yo lo hago, pero te recomiendo que tú también lo utilices en tu vida diaria. ¿Cómo sería el mundo o la humanidad? ¿Cómo estaríamos si no existiera la rueda? ¿Si no existieran los vehículos? ¿Si no existiera la computadora? ¿Si no existiera el internet? ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo estaríamos? La ventaja es increíble. Todo eso es apalancamiento. Tú, en tus negocios o en lo que estás haciendo, ve la forma de utilizar el apalancamiento. Utilizar los recursos de otras personas. Ellos ganan y tus ganas. Y como punto número 8, siempre, siempre, siempre ten una educación financiera constante. Sabemos que hay tres tipos de educación. La educación básica, que te sirve para sumar, multiplicar, restar, aprender a leer, escribir, etc. La educación profesional, que te da posiblemente un primer trabajo. Un primer trabajo, puede ser contador, puede ser abogado, puede ser etc. Y la educación financiera, que la vamos a utilizar. Siempre se utiliza la educación financiera. Lamentablemente, muchas veces, el latino no tiene esta educación. O el hablar de dinero en familia, comiendo en tu mesa, es mal visto. La realidad es que no. La realidad es que debes de hablar de dinero. Sí, obviamente, porque nos involucra todo. El dinero es importante para todas las áreas. Si las medicinas son importantes, el dinero es importante. Si la salud es importante, el dinero es importante. Si estar con tu familia es importante. Si tienes dinero, vas a pasar tiempo con ellos. Vas a disfrutar con ellos. Entonces, yo te invito a que te eduques financieramente. A que empieces a tomar estos pasos que te recomiendo que lo hagas. Para que también tú alcances la verdadera libertad financiera. Y te invito. Toda esta información, estos pequeños pasos que te di una pequeña semblanza de lo que te dije. Viene precisamente en este libro que se llama Aprende y haz negocios en Estados Unidos desde Latinoamérica. Este libro te permite pasar de ser un empleado a poder convertirte en un empresario. Ser dueño de negocios pasivos. Nosotros le decimos negocios pasivos y negocios también de inversiones en bienes raíces. Entonces, es increíble para que también tú como mexicano, tú como latino, puedas alcanzar la verdadera libertad financiera. Y de la mano de nosotros puedas hacerlo. Te recuerdo, este libro se encuentra a nivel nacional en las principales librerías y tiendas departamentales de todo México, desde Tijuana hasta Cancún. Y a nivel mundial, estamos en Amazon en las tres versiones, que es audiolibro, versión digital y versión impresa. Entonces, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por el espacio para el diario Contrapeso Ciudadano y haz que el dinero trabaje para ti. Adiós.